Karl-Heinz Stockhausen, compositor, Modrat, Alemania, 22 de agosto de 1928, Kürten Kettenberg, Alemania, 5 de diciembre de 2007. Sus padres proceden del medio rural. Simon Stockhausen es un profesor de escuela que se enrola voluntariamente en el ejército y muere en alguna parte de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Gertrude Strupp, hija de una próspera familia de granjeros de la zona de Colonia, es víctima de grandes depresiones, lo que acarrea su ingreso en un hospital psiquiátrico y posterior ejecución ordenada por el gobierno nazi, que en aquel 1941 decreta eutanasia para los individuos no productivos. Algún día, Karl-Heinz representará la ejecución de su madre en el hospital mediante una inyección letal, en el acto primero, escena segunda, de la ópera Donnerstag aus Licht. La madre deja en el hijo la impronta de la música, pues ella tocaba el piano y cantaba. La música cerrará en lo posible las heridas de la guerra, que le sorprende con sólo 11 años. Tras la contienda, trabaja como granjero y por las noches estudia latín y piano, que le enseña el organista de la Catedral de Altenberg, y también violín y oboe en una escuela estatal. Toca música de jazz para superar, psíquica, mental y espiritualmente, los horrores vividos hasta los 18 años. En 1947 entra en el Conservatorio de Colonia para estudiar piano y pedagogía musical, formación que completa con musicología, filosofía y lengua germánica en la universidad de esta ciudad. Completa sus estudios de armonía y contrapunto con el compositor Hermann Schroeder. En 1950 empieza a estudiar composición con Frank Martin, compositor suizo seguidor de los postulados dodecafónicos. Todo esto mientras trabaja de obrero en una fábrica, de guardián en un parking y también de vigilante de viviendas de las tropas de ocupación. Sus obras de la época incluyen ejercicios de estilo y composiciones libres, fugas, preludios corales, adaptaciones de canciones, composiciones para coro, el mismo canta en el del conservatorio, y sonatas. 1951 es clave para Stockhausen. Es el año en que se matricula en los cursos de verano de Darmstadt. Ahí entra en contacto con la música de Anton Webern y de los últimos compositores serialistas, y también con la estética de Theodor Adorno y René Leibovitz. Junto con Bruno Maderna, Giorgi Ligetti y Luigi Nono, Stockhausen asiste a ciclos de conciertos que cambian su composición de la música, como el famoso estudio de piano Modo de Valores e Intensidades de Messiaen. Tras esto se traslada a París para matricularse en el conservatorio y asistir a las clases de composición de Milot y al curso de análisis y estética de Messiaen. En Francia coincide con Pierre Boulet en el momento en que éste trabaja en la primera de sus Structuos para dos pianos. Karl Heinz volverá al año a Alemania para producir sus primeros ejemplos de música electrónica. A destacar el impactante Gessander Junlinge, el canto de los adolescentes, que pasa a la historia como la primera partitura electrónica publicada, escrita con una notación gráfica especialmente inventada por el compositor con este propósito. concebido como misa electrónica, el canto de los adolescentes es la primera pieza electroacústica de la historia, la unión de la música concreta con la compuesta por medios electrónicos. octava obra en el catálogo del compositor alemán, esta canción de los jóvenes en el horno, se produjo entre 1955 y 1956 en el estudio Westdeutscher Rundfunk en Colonia. No fue ésta la idea inicial. Teniendo presente el cariz sagrado de su proyecto, Stockhausen pidió permiso a través de su estudio al arzobispado de Colonia para producirla en la catedral. El permiso fue denegado bajo el pretexto de que los altavoces no eran bienvenidos en la iglesia. La interpretación infantil le da esa intensidad pavorosa, esa inocencia trágica. Escuchamos a Josef Prochka, de 12 años, en una grabación que originalmente estaba en sonido de cinco canales, luego reducidos a cuatro. Tonos sinusoidales y pulsos generados electrónicamente. Ruido blanco filtrado. Trece minutos con catorce segundos en los que, por vez primera, la voz humana se integra con la electrónica, o al revés si se quiere. Resonancias de voz con tono, sonidos de fonemas creados electrónicamente. Stockhausen reeditúa su fama por abrir este nuevo camino en la música y acepta ofertas para ejercer de profesor de composición invitado en Pensilvania, en 1965, California, al año siguiente. Estrena en esa época, en Tokio, dos encargos realizados por la Radio Nacional de Japón, Telemusic y Solo. Por ejemplo. No. 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 Stockhausen, un inmenso legado. 363 obras grabadas y recogidas en 139 CDs. Entre sus composiciones más notables encontramos la serie de 19 Klavierstück, piezas para piano. Contrapunkte, para 10 instrumentos. Gruppen, para 3 orquestas. La obra para percusión salista Zyklusskontakte. La cantata Momente. Stimmung, para 6 vocalistas. Su círculo gigantesco de óperas Licht. El muy osado Helicopter Strike Quartet, cuarteto de cuerdas para helicóptero, en el que cada uno de los integrantes interpreta su partitura subida a un helicóptero. Stockhausen es uno de los creadores de música y sonido que más incontestable devoción ha despertado en la cultura popular. Es uno de los personajes de la portada del Sgt. Peppers de los Beatles. Y sobran los motivos para entender que si los de Liverpool descubren que el estudio de grabación puede ser un instrumento, es gracias al compositor alemán. ¡Suscríbete al canal! Al director de orquesta británico Sir Thomas Bickham se atribuye esta chanza, favorita incluso del interpelado. A la pregunta, ¿ha oído algo de Stockhausen? Respondió diciendo, no, pero creo que alguna vez lo he pisado. Es prolífico hasta el último día, cuando muere por infarto en su residencia de Kürten a la edad de 79 años, acaba de terminar dos trabajos encargados para espectáculos en Bolonia y el Festival de Holanda, previstos para junio de 2008. Escuchamos para terminar un fragmento de Kurzweilen, obra para sexteto con transistores de radio de onda corta, escrita en 1968. ¡Suscríbete al canal! Contemporánea, una aventura en la música y el sonido. Desde la sala de nuevas músicas de la Biblioteca de la Fundación Juan Marc Grabación y edición, Carlos Roiz Sintonía y efectos sonoros, Javier Diez Ena Asesoramiento musical, José Luis Maire Documentación adicional, María Alonso Concepto, guión y voz, Bruno Galindo Puedes consultar la bibliografía de este episodio en www.mark.es barra contemporánea ¿Has escuchado? Stimmung, selección Donnerstag Auslicht, primer acto, segunda escena, interpretada por Balcon, bajo dirección de Maxime Pascal Gesang der Junglinge Helicopter Quartet, interpretado por el Elysian Quartet A Day in the Life, The Beatles Kurzbellen, CLSI Ensemble, dirigida por Paul Mefano Todas las obras, a excepción de A Day in the Life, de Carl Heinz Stockhausen A Day in the Life, de Carl Heinz Stockhausen